¡Buenos días a todos y a todas! ¡Bienvenidos y bienvenidas a la Luz! ¡Hoy es un día muy especial! ¡Hoy presentamos oficialmente la lista de nuestros precandidatos y precandidatas de frente de todo la Luz! ¡Le damos la bienvenida al precandidato, a primer concejal, Omar Galdurralde! ¡Le damos la bienvenida al señor incidente municipal de Loma de Zamora, el compañero Martín Gisabraide! ¡A la presidenta de AISA, Vaneta Garbari! ¡A la compañera diputada nacional, Cristina Álvarez Rodríguez! ¡A la compañera diputada provincial, Nicolás Russo! ¡El compañero intendente de Almirante Brown, Mariano Castellari! ¡El compañero intendente de Florencio Valera, Andrés Watson! ¡El compañero intendente de San Vicente, Nicolás Marcegaza! ¡A la compañera intendente de 6, al compañero Gastón Granado! ¡Al presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires! ¡El compañero Federico Tarmín! ¡A la compañera intendente de Presidente Ferón, Blas Taranteno! ¡Los últimos cuatro años de pandemia del macrismo que dejaron un verdadero desastre! ¡Y esta campaña es distinta! ¡Y a este gobierno le pusimos el cuerpo! ¡Le pusimos el cuerpo con Alberto y con Cristina! ¡Con Axel y con Verónica! ¡Le pusimos el cuerpo en cada barrio! ¡Con un Estado presente! ¡Y en el Congreso de la Nación! ¡Con Sergio! ¡Con Máximo! ¡Sacando cada ley que se necesitaba para acompañar al gobierno! ¡Para poder trabajar y dar respuesta! ¡Gracias a cada uno de ustedes por permitirnos ser parte de poder estar hoy acompañándonos hoy acá! ¡Gracias a cada uno de mis compañeros intendentes! Quiero hacer una mención especial en un colega que también es precandidato a diputado por la tercera sección electoral, que sale de su distrito para ponerse al frente de la campaña de toda la tercera sección electoral. ¡Gracias Mariano por comprometerte por el frente de todos y ayudarnos a que el triunfo de la tercera sección electoral sea más amplio que el año 2019! ¡Gracias Malena, amiga, compañera, por estar acá! ¡Tantos años de lucha, de trabajo, de militancia y de encontrarnos acá en la NU! ¡Juntos! ¡Comenzando un nuevo camino! ¡Gracias a Sergio Marza por interpretar también que la unidad va dando esos frutos a lo largo y ancho de la Argentina, de la provincia de Buenos Aires y entendimos que el camino de la NU era la unidad. Hemos conseguido este gran frente, esta gran mayoría de hombres y mujeres que quieren poner a la NU de pie, que quieren volver a que la NU sea peronista, a que el frente de todos vuelva a gobernar en el 2023. Para eso tenemos este paso. Como nos planteó Cristina en su momento, lo que nosotros buscamos incansablemente fue la unidad en la diversidad. Y lo veníamos diciendo en cada oportunidad que teníamos de hablar con cada vecino, con cada club, con cada entidad intermedia, con cada compañero, porque como decía Martín, el objetivo de haber logrado recuperar el gobierno del 2019 creo que sirvió de ejemplo para entender que esto se construye entre todos y con todos. Todos los vecinos que nos abren con extrema generosidad, como le decía a la puerta de sus casas, nos plantean como denominador común que hay que resolver el tema de la inseguridad. Dejar estrategias marquetineras como viene haciendo el gobierno local y ponerse a trabajar de manera regional con todos nuestros intendentes que lo vienen haciendo de manera eficiente para poder mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos de Lanús. El Estado tiene que asignar prioridades y tiene que estar al lado de aquellos que más necesitan de la ayuda. Y hoy nuestros vecinos están pasando una situación compleja. Por eso estamos yendo a cada uno de los barrios a escuchar, a tratar de aportar, a dar, a ponernos al lado para que sepan que no están solos en esta lucha que nos toca, que es vencer a la pandemia, recuperar la economía, poner a la Argentina de pie, poner a la provincia de pie, poner a nuestro Lanús de pie, recuperar fuentes de trabajo, mejorar el poder adquisitivo de nuestro salario y seguir transitando esta senda, recuperando la alegría, la esperanza y la fe. Para fortalecer a nuestro presidente, a nuestra vicepresidenta, a todos nuestros legisladores, a nuestro gobernador y a nuestro Lanús. Gracias a trabajar. Los abrazo con mi corazón. ¡Vamos! 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 ¡Vamos con todo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!